La distancia cero Jean Klein Desnudando la sensación corporal y soltando el yo La sensación corporal me parece un medio excelente para hacerle más fácil este acercamiento Trate usted de descubrir su cuerpo De dejarle vivir por sí mismo Y no gobernado por un yo sometido a la continua alternancia Repulsión, atracción, agresión, defensa Primero usted ha de comprender que no podemos perseguir una idea y Al mismo tiempo, dejar vivir una sensación corporal No podemos aprender varias percepciones o conceptos simultáneamente Cuando dirigimos nuestra atención hacia nuestro cuerpo En el cual se alojan todas las agresiones, defensas, reacciones Dejemos que se imponga a nosotros esta sensación sin visualizarla en su forma Dejemos que emerja, que se abra Podemos hacer constataciones muy variadas Por ejemplo, una falta de uniformidad Pienso en ciertas partes del cuerpo que son pesadas En otras que son huecas Vacías, calientes o frías Comprimidas Todo esto es un residuo de las reacciones del yo Se puede ver cuán difícil es captar la simultaneidad de los componentes del cuerpo Sentiremos sea la frente Sea el rostro Sea la espalda Sea la parte trasera de la cabeza Los riñones Las extremidades inferiores o superiores Una tras otra Pero para obtener una sensación global No debemos dirigir la atención Si experimenta algunas dificultades para lograr esta simultaneidad Deje su cuerpo hablar Tiene todavía en usted mismo una tensión por detectar Una tensión que debe eliminarse por sí misma Para lograrlo Haga que su cuerpo abandone sus límites Hasta que se dilate totalmente en el espacio Cuando tenga conciencia de su corporalidad Extiéndase para poder disolverse sistemáticamente en su entorno Notará como las distintas capas ceden Se abren Algunas partes van a oponer resistencia Y lo notará usted Si dividimos nuestro cuerpo en pensamiento Sentimiento y voluntad Se puede hablar efectivamente de tres pisos La cabeza es el elemento pensador Si así podemos hablar Claro está Pensamos con todo nuestro cuerpo Pero el pensamiento se aloja de modo predominante en la cabeza Mientras el sentimiento está en el tronco Y la voluntad en las extremidades inferiores y superiores Estas extremidades que son los elementos de acción Voluntad A las cuales pertenece también la mandíbula Están acostumbradas a coger Y por una observación muy aguda Podemos darnos cuenta de ello Y permitirlas que se suelten Para que todas estas partes Vuelvan a encontrar su vida propia como cuerpo Tiene usted que amar mucho a su cuerpo Cuando usted consigue esta sensación de vacío Y se siente perfectamente extendido En la vacuidad que le rodea Esto todavía es un objeto de su atención Que se ha cultivado Es un soltar Ocurre que esta vacuidad se elimina también Que la atención dirigida hacia los objetos Se traslada hacia la observación Y que solo permanece en una posición atenta No estamos atentos a algo Sino a nuestra atención Entonces no queda nadie Ya no hay volumen ni duración Esta presencia a sí mismo Es una vivencia y el estar en ninguna parte Se le presentará durante el día En sus diferentes actividades Interlocutor Habla de usted del cuerpo De sus sensaciones Pero ¿Se trata verdaderamente del cuerpo? Jean Klein No, no se trata del cuerpo Ya que no existe verdaderamente Ya que es un concepto Podemos decir que el cuerpo tiene sensaciones Y que podemos oírlo Verlo Sentirlo Pero ante todo Es un conjunto de sensaciones Al cual hemos dado este nombre Elimine pues lo que llamamos el cuerpo Y verá un objeto que tiene una paleta Muy rica de densidad De compresión De pesadez De ligereza Etcétera Ocúpese solo de esta cosa Que se presenta A usted Interlocutor ¿Oímos un sonido? Jean Klein En el momento en que su cuerpo Está en una vacuidad total Cuando ya no tiene captación El escuchar ya no se localiza Únicamente en el orificio del oído Sino que todo el espacio En el cual su corporalidad Está extendida Se vuelve oído Entonces Nada es oído Ningún sujeto oye Solo hay Oír Empiece por la sensación corporal Desanude todo lo que hay que desanudar Hasta que su cuerpo esté totalmente vacío La noción periférica desaparecerá Y se encajará usted en el espacio Él Ya no existirá Entonces Puede usted examinar La respiración Primero es una expiración La que permite llegar Al soltarte un yo Y cuando la dejamos Que se termine totalmente Surge un descanso Que no es únicamente Un descanso Respiratorio Esta paz Es el uno mismo La inspiración que se presenta luego Nunca debe ser voluntaria Sino mandada por el organismo para De alguna manera Reafirmar la existencia Estos momentos Estos momentos se vivirán plenamente si usted ha preparado su cuerpo En caso contrario La ansiedad le impedirá desanudar su expiración Entre ustedes son muchos los que se están preguntando ¿Por qué no tengo conciencia del uno mismo? ¿Por qué permanezco todavía encerrado en el yo? El temor a perder el yo Es lo que crea la barrera La expiración es una extinción del yo Si es cortada Si uno quema las etapas No llega nunca a una expiración total Permanece en residuos Usted no quiere abandonar nada La respiración se hará más fácil Casi natural Cuando haya experimentado la sensación corporal De vacío Ya no respirará en una jaula Cilíndrica Sino en un espacio No localizado Me explicaré Consideremos el universo espacial Como si tuviera una embocadura Por el cual usted soplara El soplo se extiende por todas partes Del mismo modo La respiración por capas Inferior Media Superior Ha desaparecido por completo Entonces verá usted La angustia El miedo La afectividad Desvanecerse también Se sentirá libre Abierto Son las manifestaciones Del yo objetivado De uno mismo individualizado Que conocía usted Este último Se considera dueño De sus actos De su volición Cuando es él Quien está sometido En sus propios actos A la ley De los complementarios De los opuestos Amor Odio Rojo Verde Etcétera El actor Está destinado A recoger Los frutos De sus actos A decir verdad Si nos colocamos A menudo En el ser Impersonal Ya no chocaremos Con estos antiguos obstáculos Creados Por sensaciones Negativas Todas las No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!